¿Puedes resaltar un pedacito para dejarlo guardado? Pues... Es que el video se tiene que quedar, no se puede borrar. Entonces, lo puedes dejar como highlight para que ya no se borre. ¡Destacar! ¡Ándale! Destacar, destacar, lo puedes destacar. Thank you, Gering, thank you. Lo destacas, destacas ese pedacito. Te recomiendo que así se quede en Twitch, la verdad. Porque Twitch no te hace... No te hace rollo. Si lo subes a YouTube, te pone... Copyright, pero es de esos de los que nada más no te dejan monetizar. O sea, no te dan strike. Nada más te dice que no lo puedes monetizar. Y pues... ¿Para qué de echarle carbón al juego? Mejor déjalo en Twitch. Twitch no te dice nada. Lo destacas, el pedacito nada más de principio a fin. Deja que se vea... Parte del inicio y que sea poquito después del final. O sea, tiene que haber un margen como de 15 segundos antes de iniciar la run. Y después del último momento, en cuanto se acabe, le dejas unos... No sé... Yo le dejo todos los créditos siempre. Tengo lo que se me deja los créditos. Pero le puedes dejar unos 10 segundos después de que acabaste la run. Y listo. ¿Qué onda, Monique? Ándale. Pero lo puedes dejar aquí en Twitch. Pero nomás destácalo. Destaca el pedacito. Y cortas el... Digo, no cortas. Copias el link que te da Twitch. Te da un link. Y ese lo pones en la sumisión. Le pones el tiempo que crees que tuviste. Y si está bien, el mod te lo corrige. Digo, si está bien, así te lo dejan. Y si está mal, el mod te lo corrige. Y... Pues qué más, nomás. Llenas un poquito la información. Ya sea, Monique, si te da rato que no pasas. 5 segundos al inicio. Yo le doy como 20. Más o menos. Depende de qué hice al inicio. Tengo intento jugar tu guitarra hoy. ¿Cómo fue? ¿Has jugado en E? No. No. El traje de Main. No te has perdido mucho. Solo intenta jugar. No te has perdido mucho. Oh, come on. Freaking sheldon. No te has perdido mucho. Hace tiempo, hace ya bastante. Cuando apenas empezó mi canal. Una vez vi que podías poner una especie como de... Como de buzón. Que no es tu dirección en tu casa. Sino tú vas a una oficina correos. Y rentas un buzón. Y esa es una dirección a esa visita. Y las personas te pueden mandar cosas ahí. Me lo recomendaron para Twitch. Es decir, para que te manden regalos o cositas así. Y nunca lo hice porque primero me dio miedo. Y segundo, porque realmente nunca... Nunca me interesó tanto pedir cositas. Pero la cosa es que si lo hubiese hecho. El traje de Main ya todavía hubiera llegado ahí por correo. Alguno de ustedes ya lo hubiera mandado. No, porque no tienen a dónde enviarlo. No, porque no tienen a dónde enviarlo. Para algunas personas parece fácil. Pero es realmente no tan fácil. Así que con las ganas. Tengo como... 150 copias de un libro que un amigo me ha dado. Hace mucho tiempo. Sobre la teoría de música. Oh, ¿qué pasó? No. Ah, mandó un logo. Desde aquí se me ha olvidado algo. ¿Qué onda? Uy, ese Koopa puedo haber golpeado. Lo soy speed. Sí, yo pensé que algo se había pasado. La verdad, sí pensé que algo se había pasado. El famosísimo traje de Main. El famosísimo traje de Main. Si Red lo hace conmigo, arre. ¿Qué onda, Gotik? ¿Estás satisfecho? ¿Cómo estás? ¿Qué abismo de pasión? Pues... ¿Mario? Eso es todo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Es como en la semana? Creo que no te veía. El traje de Main. Si Red lo hace conmigo, arre. Ella es la que me daría esperanzas para hacerlo. Porque sé que no estaría solo. Perdida. Creo que no debí de haber dicho eso. No, 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 no. Sí, sí, ya. Vea qué más hago he puesto tanto. Ni modo. Voy a la caída de los temas. Uy, pensé que no iba a llegar ahí. Ojo, ¿te imaginas que esta run sea la que es PV? No, 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 no. El Mario da paz. ¿Satisfactorio terminar el Mario? Se quedó una vez porque no. Pues sí, pues ya, ¿qué más va? Ya dije. Pero también en mi defensa, o al menos para defenderme un poquito, depende de que Red quiera. Para empezar, ni siquiera sé si ella va a querer. Ya se tardó el clip. Creo que nadie lo escuchó. ¿Qué? Yoshi. Este Yoshi se salva. Tengo que hacer eso porque si no... No llego al final. Tengo que saltar de él. Estoy en LOL. Ah, ok. Se Yoshi parece que lo voy a dejar, pero no lo voy a dejar. Lo tengo que traer. Es que es con C de casa. Es Yoshi, así como se escribe original. Para cuando lo mato. Y Yoshio, con C de casa. O sea, como que intencionalmente mal escrito, es para cuando lo salgo. Lo abandono, perdón. Ay, que mal salto hice ahí, güey. Pero eso es cuando lo abandoné. Cuando abandono Yoshi, o sea, que no se muere o no le hago nada, pero lo dejo tirado. Ese es abandonado. Es Yoshio. Y cuando lo mato intencionalmente para salvarme o lo tiro en la lava o cosas así, pues ese es Yoshi. Y ese es tal y como se escribe Yoshi. No murió de un golpe. Le das dos bolas de fuego y esos cuentan como dos golpes separados. Y luego le saltas una vez. No jodas. Yoshi. Vuelve, conche, tu madre. Parece que es un golpe, pero en realidad le di dos. Son dos bolas de fuego y luego el golpe encima. No, 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 no. Pau. Ya tengo el sonido de Pau. Solo, por favor, no los pamen. Pero ya lo tengo. Ya puse el Pau. Bueno, lo pueden spamear, pero pues no tanto porque igual, pues, fue el ayer estacón. ¿Qué onda, bicho, bicho? Ahí está el Pau. Pau. Me están destruyendo Ok, hagan de cuenta que eso no pasó Hagan de cuenta que no pasó ¿Qué tal se escucha el Pau? ¿Les gusta cómo se escucha el Pau? Intenté buscar el Pau que suena más lento Pero no lo puedo encontrar Tiene sonido de fondo y no me gusta con sonido de fondo Quiero encontrar el Pau aislado Pero si les gusta el Pau ¿El domingo no tanto? Si el domingo es Paz Pues el domingo es el día bueno Puedes por un Handwish No antojo Hasta el Pau Me encanta Está bonito, a mí me gustan los sonidos que hace el Yoshi Después les pongo cuando te montas en Yoshi Se oye el... Chuchu ¿Esta era playa? ¿De dónde eres, bicho? ¿Hay playa? ¿Por qué no eres de Ciudad de México? ¿O andas de viaje? ¿O andas de viaje? Es que mencionaste fiesta y playa y dije, ah, chico ¿Que no eres de Ciudad de México? ¿Cuál es el? ¿Sonora? ¿Ah, cabrón? ¿Entonces quién es de Ciudad de México? Ay, cabrón Ay, cabrón No, perdón Se me rolo Porque yo pensaba que era Ciudad de México Andale, se dice Ciudad de México ¿No te tengo en el sótano? Que no Yo no soy así Privilegios Hugo, Hugo Hugo, Hugo Tú eres de Ciudad de México, ¿verdad? A lo mejor Por eso estaba pensando Creo que Hugo es de Ciudad de México Y se avisa ese Chile No le hagan caso Él dijo que era de México Y es Chile Y al otro lado El sótano Me gustaría Poder leer el chat En este momento Porque siento que estoy Perdiéndome de muchas cosas Que quisiera leer Pero es un autoscroller A ver, aquí puedo Quiero la moneda O sea, es que es a Dios Ok, ok, ok Con queso Las quesadillas son de queso O sea, tienen que tener queso Para hacer quesadillas Esa es mi opinión norteña Yo que soy del norte Les digo Gente Las quesadillas tienen que tener queso Para Es que Hugo, neta ¿Cómo haces una quesadilla sin queso? El queso es Como que Si no nos quesadilla Es un taco Se va a motinar Esto es Barça-Madrid América-Chivas Boca-River Steelers-Cowboys Ya se va Aquí vienen Wow 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 ¿Por qué hubo por el comentario de las quesadillas? Es que soy norteño, yo no sé de eso, Joko. Es como si me dijeras que la carne sana lleva carne. Pues sí, lleva carne. Y mucha. Voy a pasar con cuidado aquí. Pierro, pariente, las primas. ¿La carne asada o lleva carne? Y, aunque no lo crean, lleva kawama. A lo mejor muchos que no se han habitado, que no conocen tanto de la carne asada, a lo mejor les parecerá raro. Pero, lleva kawama. Le da sabor. La kawama. Es una cerveza de México. No sé si la conozcas hoy, pero... La carne asada, antes de asarla, le echas una kawama así encima, donde está la carne. Y luego ya la pones al... A la... Al... Ay, wey, ¿qué se llama? Al asador. Ajá. ¿Lle va a Shanna? Esa es la prima. Está bueno, pero... Juego con el... ¿qué se llama? Con el meme o la burla de... El estereotipo norteño, pero no. Creo que no. En realidad no es así. Simplemente es gracioso, pero no es así. ¿Cómo prefieres la comida? Bueno, cierto. Muy cierto, muy cierto. Creo que es más... Más por el lado de cómo la prefieres. Que... ¿Cómo crees que debería ser? O... O así. Cabrón. Ok, voy a esperar. En un mundo perfecto donde las cosas salen bien... Y la tigresa no existe... Hubiera agarrado la estrella antes. Pero, pues... Ya bien. La carne lleva... Pues es que si yo te digo... La quesadilla lleva queso para hacer quesadilla... Y tú te enojas... Es como si me dijeras... Que la carne asada lleva carne. O sea... Que no necesariamente tiene que llevar carne... Para hacer carne asada. Más o menos. ¿Sí me entiendes? Y lo digo porque... O sea... La quesadilla es un platillo... Predominante en el sur... Y la carne asada en el norte. Entonces es como si me dijeras así... De que... No. La carne asada no tiene que llevar carne... Para hacer carne asada. Y yo te diría... Ah, cabrón. ¿Qué rollo? Si me explico, pero... No es por mala onda y nada. Es como que el ejemplo, pero del otro lado. Volteándolo. En vez de... De que el dilema sea... La quesadilla de queso... Que fuera la carne asada. Que no tiene que llevar carne. Para hacer carne asada. Que no tiene que llevar carne asada. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí golpeo la quinta. Y... Que no tengo scoreland. Que no tiene que llevar carne asada. Wow. Ah, voy a concentrarme un poquito en esto. por favor, les pido paciencia con la forma en que voy a estar callado porque me gustaría concentrarme un poquito en esto. A ver si no manqueo, güey. Gracias por los beats, bicho. Gracias, gracias. Arigato, arigato. Ay, güey. Gracias. Cuatro beats, arigato, arigato. Gracias. Arigato. Ok, gente, creo que sobra decir que todo lo que iba a hacer en el castillo con las dos flores no salió. Sí, algo se me pasó en el chat. No sé si lo quieren repetir o algo porque no creo que lo pueda leer. Ah, le bajé el framerate al chat y otras cositas que tenía, otras notificaciones. Porque lo tenía en 60 y no puedo repetir a 60. Necesito una PSGamer por eso. Ay, pensé que iba a morir, güey. Siempre ese... Tío, lo mataste todo el tiempo, güey. Uff. La verdad, sí me dio pánico esta parte. No, 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 no entendí. Gente, se me pasaron un montón de cosas en el chat por tratar de concentrarme en el castillo y ya no, ya perdí el hilo. Ya no sé de qué estábamos hablando. Yes. Good door. Damage boost. Damage boost. Let's go. Good door again. Yeah. De las quesadillas que son sin bolillo. Ok, les tengo otro tema que puede ser controversial, güey. Díganme ustedes. ¿La pizza lleva piña? ¿Cuáles son sus opiniones de la piña en la pizza? ¿Dónde comiste esto? Yo la he probado y no me desagrada, pero tampoco me gusta. Es como que... Pues bueno. Un ingrediente. La pizza lleva de todo. No, jodas, güey. Bueno, me pudo haber muerto, eh. O sea, la pizza con piña es extraña. No digo que sea malo, la he probado y no me preocupo por la piña, pero... Da una sensación de que no va, güey. No sé por qué. No sé por qué. Uh, no píspido, ¿qué? Biscoito, bolacha. Ah, cabrón. Eh, el bizcocho. No sé si sea eso, pero... Ojalá sea eso. O sea, es que... No quiero perder mi velocito y morirme, así que me freno ahí. Biscoito. No sé qué es, la verdad. No sé si lo he escuchado en algún lugar, sinceramente. Creo que sí, pero no me suena del todo. Entonces elegí lo que más se parece a bizcocho. Los bizcochitos están chidos. Tienes que explicar, dar el detalle de qué es. Por favor. Ay, qué maldito. Me va a matar, güey. Uh, pensé que me va a matar. Ah, me asusté. Ah, ok. No fue precisamente óptimo, pero... Está bien. No me quejo tanto. Sí, sentí terror. La verdad, sí. Yay. ¿Esto está ganado? No sé. No siento... Bueno, la última fortaleza me puede matar. Así que... Ya veremos. Pero sí. La última fortaleza todavía me puede decir o loco. Nó. No sé. No sé. Sinás. No sé. No sé. No sé. Let's make that 43 a 100% You didn't shoot? What? Wait, I think I slowed down too much Okay Oh, damn it No F I'm not gonna risk it Can I catch the mushroom, please? Please give me the mushroom There's a mushroom in this section, I need it I really need it Where is it? No fucking way What? No Screw you mushroom, screw you Fuck you Whatever, I don't mind Orb Dude, the worst thing happens to me every time I don't know why, but I have the worst luck If I held A, I think I would've get it Because I would've slowed down my fall And I think the mushroom would've land on top of me By the way, the mushroom is not actually needed at all It's just for safety But I would've Taken damage boost here anyway But I really wanted the mushroom for safety Oh shit Oh shit Whoa Oh, what? Yeah Um you Evan One Two One 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 Two one One Two One two One One Two ¿Cuánto tiempo se pierde? Creo que 15 segundos. Me he perdido el ciclo y creo que se pierde 15 segundos. 15 o 20 o algo así. Es un poco. I mean, I can still pv by a chunk, a good chunk of time, but still bad. Losing out of nowhere, like 20 seconds, just because I messed up and lose the cycle. It's bad. Yeah. Sí, yo también, yo también. Pero agarré el checkpoint sin querer. Y la verdad fue sin querer. Me confío un poquito y pasé como si nada. Boom. I'll check. Look. I'm gonna lose a lot of time now. Oh. Oh shit. Oh, get the freaking key. Ugh. No. 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 No, no. 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 Vengo con Mario Grande igual y tengo más chance Yes RIP THE CHANCES ¿Como le hago para tener una suerte del culo? RIP THE CHANCES I don't know why I have the worst luck ever but ok I just have really bad luck everywhere I go I did a save I wanna do a save in the dark room Alright Bowsam Here we are at Bowsam Here we are at Bowsam Too slow but ok You can tell I'm nervous because I got power up and I saved the mushroom on my inventory so you can totally see that I'm actually scared Don't tell me I missed that one, I think I missed it Did I? No I didn't, this one The Mecha Koopa hit was a little bit early It looked very early It's ok No You kidding me man Holy fuck He said ¡Aquí está! ¡Sí! Solo perdí un segundo ¡Amazing! ¡GG! ¡Woo! ¡Tengo un pv! ¡He dijo un pv! Gracias Evis por el GG Manolo, gracias por el GG Geryn, gracias por el gamer ¡Gracias! ¡Got pv! ¡Hugo! ¡Gracias! 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 Wow, what a run This could be a little bit tough to beat Because Well, the vanilla fortress I lost 6 seconds on vanilla fortress And I don't remember exactly how But the rest of the run is Pretty good for my standards So I think it's going to be really tough to beat this one It looks pretty hard to beat this one Alright, let me just do the Input show Ok, I'm supposed to change the Camera Use the controller Let's see And Start something Right Let's go Yeah Yeah Is this the first run today? I think this is the first run today Let's go I think this is the second run today I think this is the first run Yeah This is the first run Here It's the first run today For something you're doing The first run that comes out In your first run So By the end It's a second run Let's get it It's a second run That's a second run That's a second run Ahora tengo una pregunta, ¿es este run muy bien? I need to check a little more. Probablemente es bueno New PB, yes, yes girl, welcome to the stream No Cape, No Star World, 37, 46 Well, it's not that impressive But it's good enough for a top 100 And I saved 42 seconds Thank you for the GG Thank you, thank you You never see when I'll be busy Like no, I've only had to see one or the other Thank you for the GG Thank you for the GG Can you celebrate a bottle of vodka, please? Wow Vodka, yeah A barrel, barrel of vodka Why not? No, but really, honestly, I don't drink I'll never drink anything I mean, alcohol? Never consume alcohol I don't really like it But I don't mind goofing around with this drink Barrel of vodka or tequila or whatever But Um, no I don't really like it Doom Hey, Becca Hola Hice a new personal best Yes Holy, holy Bien, hora de guardar el video para YouTube Guardar